Este jueves 22 de octubre te esperamos a las 20 horas en la Rotonda del Gaucho para sumarte a la Gran Caravana y llegar juntos al gran cierre de campaña a las 21 horas en la Plaza 25 de Mayo. ¡Cambio solidario! ¡Sumate a Víctor! ¡Vamos por buen camino! Lo haremos, lo que tengamos que comprender, lo comprenderemos y por una vez, Víctor y Pelusa en el Consejo un mismo camino van a recorrer.